¡Hola! ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Hoy os vamos a enseñar dónde vamos muchas veces a la playa. Así que no perderos este vídeo y ya veréis qué playa más chula. Qué paseo más chulo hasta llegar a la playa. La verdad que es súper bonito. Estas son playas de muro. Estamos. Y la verdad que está súper chula. Mirad. Aquí muchas veces hay peces. Ahora porque no hay. Pero mirad. Qué chula. Aquí la gente va caminando por aquí, por la playita esta, por este canal. Y está súper chulo. Está así con la arena. ¿Veis? Aquí no hay tanta agua. Aquí hay las casitas súper monas. Aquí hay hoteles. Y aquí ya son partahoteles. Que son tipo apartamentos que tienen. En las cocinas y todo. La verdad que está muy chulo. Y ahí hay el hotel. Que es súper chulo también. Mira qué chulo. Es un señor volando. Se está súper bien porque es una playa que es súper familiar. No hay mucho jaleo. Viene mucha gente con niños. Entonces la verdad que se está súper tranquilo. La verdad que es una de las playas que más nos gusta por el hecho que se está, pues eso, muy tranquilo. Tienen muchas familias con niños. Y se están muy bien. Y al ser tan grande parece que no haya tanta aglomeración de gente. Las peques y el papi ya se han metido en el agua. Ellas no están mucho en la arena. A ellas les gusta mucho el agua. Si os fijáis al fondo que está ahí las montañas, pues más o menos abajo de las montañas, ahí está Alcudia. Y la verdad que también es un sitio súper chulo para visitar. Y algún día de estos iremos a Alcudia y os lo enseñaré. Mirad qué chulo. Qué es. El agua hoy no está muy limpia. Hay un poco de alga. Pero es súper planita. Y no cubre nada. Te tienes que ir muy al fondo. Para que te cubra. Y es ideal para los peques. Aquí hemos montado nuestro pequeño chiringuito. Nada, las dos sillitas. No hemos puesto en eso. Se está de maravilla. Esto es vida, eh. Madre mía. Se está de lujo. Escuchando. Tocando peques de los pies. Tocando a la arena. Es una maravilla. Es una maravilla. Me gusta su corazón. Está muy chulo. Y aquí hay la cuchara. ¿Se ve el agua? Está buena el agua. Sí, la cuchara es linda. Es lujanina. Qué bien. Se me gusta peor. ¿Te gusta esta playa? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Te gusta esta playa? Es mi favorita. ¿Es tu favorita? Sí. Está muy chula, ¿verdad? Ahora voy a hacer una bola. ¿Eso es una bola? Primeramente, me cuento que hay arena mojada. Se pone en la caja. 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 Y ahora ya no es... Claro, porque esta arena se puede hacer cosas muy chulas. Porque esa arena es súper fina, ¿verdad? Sí. Sí. Mirad, ahí hay un cangrejito. A ver si lo podéis ver. Se pone en la caja. Es muy chiquitines. A ver si vemos más. Dinoa. Mira, aquí hay un cangrejo, ¿ven? A ver si lo puedes coger, ¿ven? Mira. Aquí, mira. Ahí. Ahí. Lo ves. Venga, a ver si lo puedes coger. Oh, se ha ido. Se asusta. Uy, ¿qué es eso? Que le vamos a hacer daño. ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué, hija? Es una piedra. No, es una piedra. Se asusta a los cangrejos. Se piensa que le vamos a hacer daño. No le vamos a hacer daño, ¿verdad? Es para verlos. Son muy chiquititos. Por aquí está un poquito más limpia. Bueno, es sucia. Son algas. Son algas. Lo que hay abajo parece que sea sucio, pero son algas. A por el papi. Muchas gracias. Son. como pobre para ir a buscar al papi que el papi sale poco porque él no quiere salir así que lo vamos a respetar que lo quiera salir ¡Hola! a ver a ver, tira el esquí, ¿no? mira a ver si viene ¡Uy, sí! ¡Cuántos! ¡Mira, mira, mira! si te acercas te van porque se asustan se asustan claro mira, mira cómo van a comer el pan ahí está el pan que hemos echado pero claro, cuanto más nos acerquemos pues los peces se van se van claro claro y si tú te acercas los peces se van porque se asustan pobrecitos ¿dónde hay? mira aquí, ven, papi, mira, que el papa es uno de los peces mira mira cómo va detrás del pan y lo que se van a comer mira, mira, que la gente va a comer y lo que se da es un pan que se va a comer y lo que se va a comer ya, mira, que la gente va a comer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya nos vamos, vamos a darnos una luchita y luego nos meteremos en la piscina de casa para quitarnos la sangre. Así aprovechamos. Y nada, espero que os haya gustado este video. Ya sabéis, si os ha gustado, regaladme un like. Suscribiros a nuestro canal y compartirlo. Gracias por ver el video. Ahora, ahora sí, bueno. Pues eso, si os ha gustado, dale like, deje si. Y suscribiros a mi canal, que la verdad que os va a encantar. Cada 15 días subimos un video así familiar y os enseñamos rinconcitos de Mallorca que os puede interesar. A los que no conocéis a los que no conocéis Mallorca, pues podéis ver estos videos y son muy interesantes. Y nada, ya mi peque aquí con el agua, que no veo mucho, no sé si lo estoy grabando bien o no, porque no se ve mucho. Pero bueno, lo hemos intentado, lo intento, lo hago lo mejor posible. Y nada, ahora vamos a ir a buscar el coche y nos vamos para la cajita, nos daremos una luchita y nos meteremos a la piscina. Sí, antes de comer quieren meterse en la piscina. Vale, les enseñaremos la piscina. ¿Qué tenemos tan chulas? Sí, pues os enseñaré un poquito la piscina cuando lleguemos a casa. Pues nada, aquí ya veis la piscina, ya hemos llegado de la playa y ahora nos vamos a remojar. Bueno, ella ya está dentro, yo me voy a remojar y nos vamos a comer. Así que nada, chicas, nos vamos a despedir. ¡Galentí! Adiós. Y si os ha gustado, regaladnos un like y suscribiros, que os va a encantar, que hay muchas cositas. Tanto de manualidades como cada 15 días vídeos de lugares de Mallorca. No os vais a arrepentir, animaros. Un besito muy fuerte y muchísimas gracias por estar ahí. Adiós. Adiós.